Rafael Ortiz es solo uno de los muchos villamelleros que acuden al Campo Santo a visitar a sus difuntos, quien con gran pesar narra las terribles condiciones en que se encuentra el lugar. Nuestro cementerio es una ruina, porque a nadie le duele y nadie se preocupa. La situación es caótica y el ambiente se torna tortuoso, principalmente en fechas especiales. Necesitamos un poco más de espacio, porque tradicionalmente este es el cementerio principal de Villamella. Tenemos que estar brincando de un lado para otro, para uno poder no caerse un hoyo y una varilla y cosas así. Vienen a fumar, a beber, los meudadores del sector por lo menos vienen con su mujer y cosas así. Por otro lado, hay quienes piensan que las condiciones han mejorado con el paso del tiempo, aunque dicen que todavía falta mucho por hacer. Ahora está más limpio, tiene mejor condición. Aquí ya no caben más muertos. No es fácil, aunque el síndico quiera hacer algo, que esta tumba que está aquí, que tú sepas que están los restos de tu familia, cuando tú vengas no la encuentres, ¿qué tú vas a hacer? A maldecir, a pelear, ¿tú entiendes? Yo opino que hay terreno donde se puede hacer un cementerio más cerca. Intentó comunicarse con el director de Espacio Público del Cabildo del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, pero no fue posible. Mientras tanto, los visitantes seguirán acudiendo al lugar, que se ha tornado incómodo hasta para los propios difuntos. Gracias. 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 Gracias.